Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública. Quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas. Lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas. Y nosotros, pues no estamos aquí para aplicar esa política. Eso era antes del 18. Tardaron 36 años con esa política. Desde 1983 hasta el 2018. Y fue un fracaso rotundo.